Música Parece una obviedad decir que hay que estar bien colocado en el pad, pero muchas veces se desajusta todo por la mala colocación y no nos damos cuenta. Eso es, es decir, es importantísimo una buena colocación en el swing, pero en el pad también es muy importante. Nosotros, si al colocarnos en el pad, por ejemplo, nos echamos demasiado encima de la bola, el movimiento ya no nos deja sitio, entonces lo que vamos a hacer es bascular mucho y así cortamos la bola. O si estamos demasiado lejos de la bola, lo que vamos a hacer es un movimiento demasiado hacia adentro, ¿ves? Y la bola se nos va a ir hacia la izquierda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar los ángulos del pad, la base con la varilla y la base con la cara del palo. Nosotros lo primero que haremos es colocar la cara del palo con la línea bien cuadrada en el pad y bien apoyada. Y una vez que está bien apoyado el palo, cogeremos el grip. ¿Qué hacemos? Fijaros, el dedo pulgar de la mano izquierda recto, la otra mano por encima, también dedo pulgar recto y lo que hacemos es sacar este dedo por encima. Y una vez que tenemos bien cogido el grip y la cara del palo bien puesta, esos ángulos nos están dando una distancia hacia la bola y ahí es cuando ya coloco el cuerpo. Lo que hago es poner los pies a la anchura de los hombros, paralelos a la línea de la bola con el hoyo y una vez que ya tengo esto, pongo los hombros también y las caderas paralelos a esas dos líneas. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo me voy a echar? Si me voy a echar mucho o menos. Lo que hago es doblar muy poquito las rodillas y sobre todo es como que saco un poquito, ¿ves? Saco un poco el trasero y me echo un poquito encima, pero no demasiado. Como si el palo saliera más bien desde la tripa, ¿ves? Y una vez que estoy en esta posición, lo que hago es un movimiento natural. El palo se va a mover dentro, línea dentro. ¿Vale? Venga. Primero, cara del palo con los ángulos bien colocados. Ahora coloco el grip, mano izquierda, el pulgar paralelo, la mano derecha igual y una vez que tengo esto bien colocado, pongo los pies paralelos, las caderas paralelas y los hombros paralelos a la línea de la bola con el hoyo, ¿vale? Y fíjate, ahora para saber cuánto nos vamos a echar encima, es decir, doblo un pelín menos las rodillas y saco un poquito el trasero. Es decir, me echo un pelín encima, ¿vale? Pero muy poquito. Y una vez que estoy aquí, un movimiento dentro, línea dentro. Natural. ¡Olé! Venga. Bueno. Eso es, primero el pad y los ángulos del pad nos van a dar toda la demás. Colocación. Bueno, también es importante apuntar. Cae un poco, pero es importantísimo lo de apuntar bien. La prueba queda muy claro. Bueno, también es importante apuntar. Bueno, también es importante apuntar.